Música Llegó la cita con la Generala. Hace 289 años, los creyentes en esta ciudad han tenido esta cita concurrente, en la que se ligan dos de los más importantes centros religiosos desde nuestros albores, como capital colonial, aquí en México. Le estoy hablando de la Catedral Metropolitana y la Basílica de Zapopan. Pero quiero proponerle esta noche una breve reflexión. No es solo una tradición la romería, no es un asunto exclusivo de algunos creyentes, sean pocos o muchos. No se trata solo de la concentración de feligreses de una imagen que evoca a la Virgen María. Se trata de algo que está enraizado en la memoria de la segunda ciudad más importante de México. Es imposible que entendamos nuestro ser, nuestra idiosincrasia y nuestro quehacer cotidiano sin la tradición de la romería de la Virgen de Zapopan. Hablar del traslado de esta pequeña imagen de apenas poco más de 20 centímetros de una iglesia a otra, separadas por poco más de 8 kilómetros de distancia, nos lleva necesariamente a retomar nuestras raíces, el papel de la iglesia en el desarrollo de la ciudad. Obvio, la nuestra es una ciudad con un sello necesariamente de religiosidad. Pero también nos conduce a desentrañar nuestros mecanismos de solución de problemas, los que tienen que ver con fenómenos meteorológicos, con problemas sociales y con nuestra visión del día a día en la sociedad tapatía. Me explico, se trata de una herencia que nos ayudó en su momento, estoy hablando del siglo XVIII y del siglo XIX, innecesariamente del siglo XX, a atender enfermedades, a unirnos como grupo social para recuperarnos de problemas como las sequías o como la problemática social referente a la pobreza y las carencias. Guadalajara el día de hoy, si bien no es esto una apelación a la creencia en milagros, que es muy respetable y claro que los piden durante todo el acompañamiento de la Virgen, Guadalajara como gran ciudad necesita recuperar la herencia de lo que son las bases y raíces que nos construyeron. Somos una ciudad a punto, no muy lejos, de cumplir cinco siglos de existencia y requerimos volver a las fórmulas que nos dieron esencia y nos constituyeron en la gran urbe que somos hoy. ¿Los problemas son de seguridad, de servicios, de ausencia de tejido social? Volvamos a lo que nos enseñaron nuestros antepasados, ahí está la respuesta y si eso implica el acompañamiento de la romería, vamos con ella. ¡Gracias!